Tengo ganas de decirte mi amor Lo que en mi pecho renace Y beber de tu boquita tan chiquita, tan riquita Pa' calmar así mi ser Si supieras, vida mía, esta mañana desperté Pensando mucho en ti, pensando en ti otra vez Si supieras que en mi mar hay fondo para tu ilusión Y que adentro tú estás, dentro del corazón Tengo ganas de decirte mi amor Lo que siento yo por ti Tengo ganas de que tú tuvieras ganas de quererme esta mañana Tengo ganas de cantarte mi bien Lo que en mi pecho renace Y beber de tu boquita tan chiquita, tan riquita Pa' calmar así mi ser Tengo ganas de que tú tuvieras ganas de quererme esta mañana Tengo ganas, hay de besarte tu boquita tan riquita mi amor Tengo ganas, besame mucho Tengo ganas, dulce amor mío Como me gusta tu boquita mami Ay, dame tu boquita mami Dámela ya Mulaca, bombera Si lo que quiero es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Ese beso que está preso Es la cárcel de tu piel Es lo que quiero, mujer Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer No me digas que está preso a voluntad Ven y dale la libertad Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Yo me muero por tus besos No te molestes tú por eso Si lo que quieras es ese beso No me lo niegues, mujer Si lo que quieras es ese beso No me lo niegues, mujer Si lo que quieras es ese beso No me lo niegues, mujer Si lo que quieras es ese beso No me lo niegues, mujer Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Me estoy enamorando más de ti Te quiero, déjame amarte Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Si tú sabes que te quiero Que por ti me desespero Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Hay el amor Cosa más rara Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Cuando quieras, donde quieras Cuando quieras, donde quieras En el lugar que prefieras Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer Para mí, tú eres la mejor Para mí, tú eres mi verdad Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso No me lo niegues, mujer No me niegues más tu amor Porque si no yo me muero Si lo que quieras es ese beso que está preso Yo me muero por eso